El presupuesto hoy nos está fijando justamente el plan de acción de la gestión, cuál es la visión del Intendente y qué es lo que pretende realizar el año próximo. En este sentido creo que hay que destacar un par de cuestiones. La primera es que se trata de un presupuesto equilibrado. Esto tuvo que ver también con un intenso trabajo durante el 2019 de optimizar los recursos y de optimizar también lo que es el gasto. También nosotros recibimos una deuda de 1.600 millones y esa deuda ha sido cancelada y bueno, se pretende ir avanzando en este sentido, quedan cosas pendientes también. Pero la otra cuestión que creo que hay que destacar es que el 30% del presupuesto está destinado a obra pública. Esto es la primera vez que se observa un presupuesto con esta composición del gasto. Hay una inversión muy importante en obra pública de casi 3.000 millones de pesos. Para que tengamos de referencia, en los últimos 4 años se invirtieron 2.300 millones en obra pública y en este presupuesto solamente en un año se prevé una inversión de 3.000 millones de pesos. Esta inversión en obra pública además dinamiza la economía, genera empleo, directo e indirecto, lo cual es sumamente importante en el contexto en el que estamos. Creo que es un presupuesto superador y me parece que eso lo van a observar los concejales, lo van a observar los vecinos de la ciudad de Paraná. Y otro punto que creo que también es importante destacar es que las obras que se prevén, se prevé realizarlas en toda la ciudad. Se pueden observar obras grandes, obras de infraestructura importantes, así como también pequeñas obras que, por ejemplo, la realización de veredas. Pero cada una de estas obras, sean obras importantes o sean obras más pequeñas, tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Paraná. Y a eso es a lo que apuntamos y creo que el presupuesto es un claro reflejo de ello.